Hola, ¿qué me dio mi novio hoy? Tengo que traer una toallita, porque algo es algo pobre, nada más. ¿Cómo está el señor? ¡Bello! ¡Papáritas, mi amor! En esta grama, muchas gracias, muchas gracias al jurado. Con ustedes, Johnny Rivera. ¡El asunto fuerte para Johnny Rivera! Un artista que forma parte también de esta caravana de la alegría del despecho de televisión. ¡Johnny, bienvenido a la gran final de la nueva estrella de la música popular! Muy buena noche, Manizales. Buenas noches a todo Colombia, porque nos ven a través de Telencafe en todo el país. ¡El presenso es Pablo! ¡Vamos! ¡El hermanito! ¡Vamos! ¡Vamos!